Súper gandalla, o sea, súper dura, fuertísima, diciendo vamos a cambiar la Constitución, vamos a destruir al INE, vamos a minar a los partidos políticos, vamos a darle en la torre al Congreso, un poco como esta gran, gran, gran reforma tóxica, decía yo. Pues esa no pasó. Gracias a Dios. No, qué bueno que no pasó, pero ¿qué tal el plan B? Está casi, no tan tóxica como el plan A, pero es muy dañina. Y si quieres tú explica lo que ves y luego yo le entro al quite de lo grave que es esta situación. Y vamos a tratar de explicarles en buen español, porque son temas técnicos muy complejos, pero creo que se pueden explicar muy fácilmente. A ver, bueno, vamos por partes. Entonces, no se aprueba el plan A, llamémosle así, la gran reforma destructiva, que tenía que mover la Constitución por algo muy elemental, porque no tuvieron las dos terceras partes. Ojo, y porque nadie del bloque opositor se dobló. Hay que reconocer a todos los aliados del bloque opositor, y me refiero a los panistas, a los priistas, a los perredistas, a los emesistas. Bueno, incluso hubo una diputada de Morena que dijo, no, no va a pasar, esa reforma tóxica no va a pasar. Yo creo que para quienes les guste la alianza opositora, esa es la mejor materialización de una alianza que defiende a México. No consiguieron las dos terceras partes, no hubo reforma constitucional, y entonces el presidente... Oye, y volvieron a intentar doblar a Alito, y ahora sí aguantó Vara, ¿no? Bueno, déjame decirte... Sacaron otra vez sus... No, y la amenaza, y la gandalla, y los videos, y la señora Sanzores otra vez, ¿no? En la yugular, queriendo, como siempre, amenazar y amedrentar. Yo sí creo que hay que reconocer a todos, ¿no? Sí, aguantó Vara ahora Alito. Aguantó, aguantó la presión el presidente del PRI, lo mismo que los legisladores del PRI, lo mismo que los legisladores del PAN, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida que una gran parte de esta violencia política, de esta persecución política que están haciendo a los panistas de la Ciudad de México, es, entre otras cosas, porque ningún legislador de la Ciudad de México se dobló, porque todos aguantaron para defender a México y a la Ciudad de México, y la señora Sheinbaum está desesperada, está enojadísima, y entonces lo que hace es perseguir políticamente a los panistas en la Ciudad de México, pero ya está clarísimo, en el PAN nadie se dobla, y por supuesto yo te diría, Xochitl, hay que agradecer incluso a todos los partidos políticos, ¿no? MC, muy bien, dando la batalla, no consiguen las dos terceras partes, y entonces lo que hacen es ir a un plan B. Un plan B que, entre otras cosas, digamos, proponía varias modificaciones. Estas modificaciones... Son casi 400, así es que no piden que les expliquemos todas, porque está muy difícil, pero ¿quién ya va a tratar de hacer un resumen de las más graves? Pero por ahí hay un montón de cosas que están medio ocultas, que tendremos que estudiar con calma y que no van a querer que estudiemos con calma. Vamos a empezar. Son cinco leyes y una nueva ley, ¿no? Digamos, en estricto sentido, esta discusión que se está dando es sobre seis instrumentos normativos, una, por cierto, de nueva creación. ¿Qué es una minuta? Es el documento que aprobaron en la Cámara de Diputados. De la minuta de la Cámara de Diputados, esto es lo que aprobaron los legisladores de Morena, subordinados a López Obrador, queriendo quedar bien con López Obrador. A lo que hoy se está discutiendo en el Senado de la República, hay cuando menos 70 artículos modificados, porque, entre otras cosas, lo que están tratando de prever es que no haya, digamos, un ataque a la Constitución, o sea, que no haya bloques de inconstitucionalidad, y están ahorita tratando de resolver cómo generar, digamos, un documento violentísimo, por cierto, pero que desde la perspectiva de Morena pueda salvar cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Déjenme decirles, eliminan la transferencia. El dictamen que ahorita se está discutiendo en el Senado de la República es muy distinto al aprobado en la Cámara de Diputados. En este dictamen, eliminan la posibilidad de transferencia de votos que sí aprobaron los diputados. ¿Eso qué significa? Que los diputados de Morena, fíjense nada más qué manera tan aberrante de querer quedar, digamos, bien con el Presidente de la República o con esta necedad de reforma, que incluso se atrevieron a aprobar algo que es inconstitucional y que, por supuesto, va en contra de tu voto. ¿Qué decía la transferencia de votos? Si un partido político chico no tenía, digamos, la representación necesaria, ellos, el partido grande, en este caso Morena, le podía transferir votos. Eso significa que a lo mejor tú votabas por Morena y Morena le regalaba tu voto al PT. A los inútiles del verde. Bueno, a las rémoras del PT o de esos partidos que terminan siendo verdaderamente comparsas, solamente comparsas. Entonces, desvirtuaban, ¿no? Por supuesto que es inconstitucional porque tu voto tiene que ser contado para el partido político al que se lo das y ese partido político no puede andar regalando para, entre otras cosas, para tener sometidos a los partidos pequeños, a sus partidos satélites. Eliminan también la posibilidad de mantener el registro del partido político con base en el 3%. ¿Y esto qué significa? Se elimina ya en el dictamen del Senado porque lo que decía la Cámara de Diputados es que podías tener menos porcentaje pero, por supuesto, ibas a librar la no, digamos, la no desaparición. Si en 16 estados tenías más del 3%, entonces te dejaban el registro. Y bajo este esquema, el PES, que no alcanzó el 3% y el partido de la maestra, el Vester, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que tampoco alcanzaron el 3%, no hubieran desaparecido. Exacto. Ahora, digamos, les quitaron el registro y con estas reformas lo que querían es que no desaparecieran. Pues no, para tener la chiquillería, para sus gustos que les tengan, cuando les falte un voto, van por ellos. Claro. Hay una, digamos, hubo un paquete integral de reformas para derechos indígenas que en estricto sentido, en este momento, están reestructurando, valga la expresión, ¿no? Y sí están priorizando ciertas cuotas. Me refiero a mujeres, indígenas, jóvenes, pero que hay una, yo diría, hay una litis, hay una discusión a propósito de cuándo el votante o sea, el elector, termina votando por una persona o por una cuota en específico. Y aquí también, algo que yo no he leído esa parte, pero un tema es evitar que se hagan pasar por indígenas que no lo son. O sea, por ejemplo, el caso de la prima de López Obrero, ella no es indígena de Chiapas, ella nació en Tabasco y ocupó una candidatura indígena en Palenque que le tocaba una mujer indígena, por cierto, una maestra indígena la impugnó y el tribunal dijo que como ya había sido diputada la vez pasada y no la habían impugnado, la dejó. Entonces, esto es lo que sí se debería evitar en esta reforma electoral, pero pues esa parte no veo que esté contemplada. Bueno, una de las, digamos, una de las mayores presiones que un ciudadano puede hacer o incluso un partido político de oposición puede hacer es cuando una campaña está haciendo actos ilegales y esto se hace a través de el área de fiscalización. Lo que estos señores están haciendo es que quieren destruir esa área, o sea, quieren que cualquier impresentable sea candidato y que incluso tú, un ciudadano o un partido de oposición reclamando que sea una persona que no tenga la probidad para ser candidato, pues simple y sencillamente no se les pueda fiscalizar y no se les pueda quitar. Lo que está pasando con Claudia con todas las bardas y con todos los espectaculares que no se sabe de dónde salió el dinero y que le dijeron que dijera que ella no lo había puesto y se súper enojó. Bueno, esa parte no la han quitado, Kenia. Esa parte sigue. Esa sí, no, esa evidentemente la van a dejar en el Senado de la República lastimosamente porque lo que quieren es legalizar las campañas ilegales de Claudia y las corcholatas. Exacto, lo que ellos quieren es que el INE no le pueda quitar el registro como se lo quitó a Félix Salgado Guerrero porque no reportó sus gastos anticipados de campaña, o sea, hizo pre-campaña y no reportó sus gastos y dijo que no había hecho pre-campaña y lo habíamos visto haciendo pre-campaña por todos lados. Entonces, bastaría que Claudia dijera, no, a ver, yo nunca hice pre-campaña, yo no fui a Tabasco el fin de semana, yo no fui a Sonora, yo no fui a Hidalgo, ¿no? Entonces, no hice pre-campaña, entonces, aunque le estén acreditando que estuvo en Tabasco, que estuvo en Sonora, que estuvo en Hidalgo, el INE con esta ley no le podría quitar el registro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer cínicamente ya campaña, sin que nadie les pueda decir absolutamente nada. Entonces, esa parte sigue en lo que quieren aprobar mañana, no lo han quitado, sí han quitado otras cosas como las que mencionabas, pero específicamente el tema de los actos de pre-campaña y la no sanción, eso lo van a querer dejar porque es su carta fuerte para la impunidad. Sin lugar a dudas, una de las mayores, yo diría, agresiones que vamos a sufrir si aprueban el plan B, es justamente que van a legalizar la ilegalidad. Lo que estarán haciendo en esta reforma los legisladores de Morena y sus aliados aprobándola es que van a permitir que el gobierno, los servidores públicos usando recursos públicos hagan campaña. Van a ocupar tus impuestos para hacer campañas para sus candidatos y eso lo van a legalizar con estas reformas del plan B. Peor aún, van a amordazar a los demás candidatos que no son del régimen, a los demás candidatos de oposición, a ellos con esta reforma del plan B, lo que están haciendo es silenciarlos y le están generando un gran micrófono al gobierno y a los servidores públicos para que puedan hacer campaña de manera inmoral, diría yo. Ese es el sustento del plan, digamos, ese es el alma del plan B. Hay otra parte del plan B que me súper preocupa, que es el desmantelar el servicio profesional de carrera, sobre texto de ahorrar dinero. Van a quitar a más del 80% de los empleados del INE, que son gente profesional, que son gente que pertenece al servicio profesional de carrera, los van a quitar para que fusionar estas actividades en una sola área y ¿cuál va a ser la consecuencia? Que se va a armar un desmadre con tu credencial de elector, vas a ver. Que va a haber un montón de casillas que no se instalen porque nadie supervisó en dónde, ni cómo, ni fue a hablar con la escuela, ni pidió el permiso. ¿Qué es lo que quieren provocar al quitar al personal del INE sobre el pretexto de que se van a ahorrar 3.500 millones de pesos? Ese es el pretexto. Pero en dos bocas, que es algo que le reclamé y que ahorita vamos a hablar a la Secretaría de Energía, ya se gastaron de más de lo que dijeron que iba a costar 170 mil millones de pesos. O sea, al INE le dicen no te queremos dar 3.500 millones porque gastas mucho, pero a Rocío Nale le dan el equivalente de 50 años, 58 años de operación del INE. Entonces, es puro pretexto y lo que buscan es que haya un caos para las elecciones, que no haya instalación de casillas, que la gente no pueda tener su credencial elector, que los representantes de casillas no estén bien capacitados porque quitan un montón de gente para la capacitación. y eso que había hecho que el INE funcionara muy bien, lo que Morena quiere es que no funcione para que ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores. Ese es el dicho clásico en mi pueblo de lo que están buscando hacer el día de mañana. En estricto sentido, Xochitl, ¿qué va a pasar esta semana? Digamos un poco para dar el contexto en este programa y además agradecer, por cierto, a toda la gente que nos ve.